Nos hace especial ilusión el presentar este evento que es la segunda vez que viene a nuestra ciudad y que creemos que tiene una repercusión importante. La Liga Solidaria de la Federación Española de Futbolistas Veteranos que nos trae a nuestra ciudad a muchos equipos conocidos, a muchos equipos representativos sobre todo del norte de España como pueden ser el Osasuna, la Real Sociedad, el Sporting de Gijón, el Bilbao, el Racing, el Eibar, a disputar un torneo a nuestra ciudad donde estará representada nuestra Real Sociedad Ginástica, como no podía ser de otra manera y esperamos y deseamos que sea un éxito tal y como fue el año pasado o incluso poder superarlo. Se trata de una Liga Solidaria donde se disputan todos los partidos en el Malecón 2 en una mañana de domingo. Será este próximo 8 de abril y esperemos y deseamos que muchísima gente se pase por allí porque además todo lo recaudado en esta ocasión será para MAD. El año pasado fue para la Asociación de Madres y Padres del Fernando Arce y este año desde la organización hemos decidido que sea para MAD, que como sabéis colabora con nosotros en multitud de ocasiones y es una de nuestras asociaciones de referencia en la ciudad. Y como siempre y como cada vez que se lo pedimos, pues hemos también engañado a Manu Berrazota y a Loren Berrazota para que desde el ETA Leven se encarguen de la organización que siempre que hay algo solidario la verdad es que es muy fácil convencerles. Conmigo está Polanco de la Asociación de Veteranos de la Gimnástica y Jorge, uno de los jugadores de la Gimnástica. Por supuesto, Loren y también Alberto Marchante de AMAD. Tenéis que ayudarnos a darle repercusión y a darle información de este evento porque realmente mucha gente podrá ver a muchos jugadores de aquellos que ha tenido en cromos o que ha visto en la televisión. Y tenemos que conseguir que ese 8 de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pues el Malecón 2 sea una fiesta. El año pasado todo el mundo quedó encantado, de todos los equipos, por las instalaciones y por lo fácil que se hizo en la organización del torneo y esperemos y deseamos que se repita. Además, contamos con la colaboración de la Federación Cántabra de Fútbol, como no podía ser de otra manera, que también nos cede los arbitrajes. Lo primero que quería decir es lo que digo siempre que me siento aquí a lao suyo, que es dar las gracias al Ayuntamiento y en concreto a su concejalía porque en todos los proyectos que se le presentan y sobre todo en todos los que son solidarios, que son los que más nosotros nos implicamos un poco, siempre tenemos su colaboración y nos ayuda a darle la máxima difusión posible. El torneo, como bien ha dicho él, es la segunda edición que se realiza aquí en Torre la Vega y este año hay la novedad de que se va a realizar completamente, el año pasado fue formato liga y este año va a ser formato torneo, del cual saldrán campeón y subcampeón que irán a jugar la fase final, previsiblemente, a Valencia. A mí una de las cosas que me gusta es lo que decía el del tema de los jugadores que al final los solíamos ver en cromos y vendrán por aquí al Malecón 2 y las novedades de algunos de los equipos que el año pasado no participaron, como es el Racing de Santander, el Sporting de Gijón y el Celeta de Vigo, que es el equipo que viene de más lejos. Y luego, por supuesto, aparte de dar las gracias al Ayuntamiento, a la Asociación de Veteranos de la Gimnástica y a Matt, que siempre para este tipo de cosas está dispuesto a colaborar, a ayudar y a difundirlo y es un placer el poder darles todo lo que se pueda recaudar, pues echarles un cable. Esa es la ilusión que tenemos. En primer lugar, agradecer tanto al Ayuntamiento de Toro Larga, con la concejalía que dirige Jesús, la concejalía de Deportes, como a los otros organizadores del evento, la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos y Letal Events, por haber elegido a Matt como entidad destinataria de su actividad benéfica. Pero sobre todo agradecerle su trabajo y la realización de actividades deportivas, que van más allá del espectáculo y del deporte de élite. Nos gusta muchísimo la idea del deporte de continuidad a lo largo de la vida, algo fundamental para todas las personas, para su bienestar, y que no hay edad nunca para dejar de hacerlo. Nos gusta que sea algo, además, que se inculque y que se transmita de generación en generación, con ejemplos como este, futbolistas veteranos que continúan compartiendo momentos juntos con amigos y compañeros que el deporte les ha unido. Esos lazos son fundamentales, sobre todo momentos difíciles y de especial dificultad cuando nosotros, por desgracia, vemos en la consulta diaria y que hay que tirar de ellos para poder rescatar y ayudar a las personas. Es una cosa que siempre en la MAD queremos tratar de transmitir. Por eso creemos que es un gran día para que familias enteras disfruten de ello, que lo vivan los abuelos con los nietos, los padres con los hijos y que todos juntos promovamos valores que el deporte siempre nos enseña. Seguro que el día 8 tenemos repleto el estadio del Malecón 2 y disfrutamos de una buena mañana de fútbol, de familia, de deporte y así esperamos movilizar a la sociedad de Torravega, que siempre lo hace y además, bueno, pues porque tiene el sentido de poder promocionar una actividad deportiva importante en este sentido y que los valores se transmitan desde padres a hijos y es algo básico, creo, que a MAD siempre ha querido transmitir. 31 marchas que íbamos haciendo y eventos como estos, pues encantados de que cuenten con nosotros y nosotros poder ayudaros en esa difusión y todo lo que podamos realizar.